La magia de ese viaje Del boleto sin pagar Tenía que cerrar un sostilegio Como el patio del colegio Al que nunca volverás ¿Cómo saber que era el amor? Aquella cosa de los dos Que fue mi tiempo con el sol ¿Cómo saber que era el amor? Ese perfume que olvidé Si éramos niños nada más ¿Cómo saber? Recuerdo los anillos de tu mano Ese baile de verano Ese chico con dos años más que yo Te dijo lo que yo Quise decirte alguna vez Y hablaba de esas cosas Que cayó mi timidez Ahora me olvidé que estuve triste Es el beso que me diste El que nunca olvidaré ¿Cómo saber que era el amor? Aquella cosa de los dos Que fue mi tiempo con el sol ¿Cómo saber que era el amor? Ese perfume que olvidé Si éramos niños nada más ¿Cómo saber que era el amor? Aquella cosa de los dos Que fue mi tiempo con el sol ¿Cómo saber que era el amor? Ese perfume que olvidé Si éramos niños nada más ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que era el amor? Número 4 Cuidado ¿Cómo saber que era el amor? ¿Cómo saber que era el amor? ¿Qué effeca el amor? Gracias.